Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué esto es? Esto es... ¡Ah! Lo que explotó, el gas que explotó. ¿Lo has visto? Que estaba vaciando. Ah, ya. Entonces, lo están transportando. Pero miren, lo transportan con cuidado. Vamos, que esa pinta va a explotar. Viene para eso, cabrero. Miren lo que explotó en el Saratoga. Lo que explotó en el Saratoga. Lo están transportando con tremenda caravana de bomberos y de todo, diciéndole a los ciudadanos que si tienen cigarros, que lo apaguen. Porque todavía puede seguir explotando eso. Miren, a ellos lo están transportando en cámara lenta, tremenda caravana con bomberos, con ambulancias, y con toda una caravana por atrás, de policía y todo, que todavía están mandando a apagar los cigarros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!